¿Qué es la maquinaria pertinente para el paciente oncológico? Durante tres meses hemos trabajado intensamente desde los técnicos del ayuntamiento, desde la parte política y sobre todo desde la empresa para justificar ese dinero. Que esperemos que el ministerio tenga bien, condonarnos y perdonarnos y que no tengamos que devolver, porque si no reitero lo que he dicho al principio de mi intervención, desde el 8 de abril la subvención estaba perdida y debemos devolver íntegramente todo el dinero. Desde el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y basándonos en el programa de impulso de escolarización del primer ciclo de educación infantil, concretamente de uno a dos años, gracias a una financiación europea hemos conseguido la gratuidad de 74 plazas para la actualmente escuela infantil Los Cerezos. Es un día que se va a conmemorar el Día Internacional de los Derechos del Niño y pues esperemos que todos los niños puedan participar con todas las familias y que sea un día para conmemorar los derechos que tienen los niños a nivel mundial. Seguid volando alto, zangabangueros, que nada os detenga y a por otros 15 años más. Presentamos oficialmente el primer encuentro de familias que están unidas al ámbito de la discapacidad. Con la finalidad o con el objetivo de intentar hacer Alhama un municipio mucho más inclusivo, queríamos empezar por la base y al final es intentar, en medida de nuestras posibilidades, que las familias se sientan a gusto, más arrobadas, más comprendidas en esta sociedad. Además de estos actos que se han preparado durante todo el mes de noviembre, se están dando talleres de sensibilización, corresponsabilidad e igualdad de género en todos los institutos. Ya oficialmente está abierta la licitación de la cafetería El Traigo, que estará abierta durante todo el mes de noviembre. De esta forma, cogemos el impulso de intentar darle de nuevo ese dinamismo a todas las zonas de Alhama y el resto de los kioscos que quedan pendientes del municipio, el palmeral, la cubana, irán saliendo de forma progresiva. Queremos fomentar que toda la persona que le guste correr, que tenga un sitio donde centralizarse, entrenar con compañeros y pasar un buen rato siempre fomentando el deporte. Estamos muy contentos de este dinamismo constante que estamos cogiendo por rutina ya en Alhama para darle vida al pueblo, para intentar dinamizar sus calles, pero sobre todo a su gente. Y bueno, pues en esta ocasión, en esta jornada, le corresponde directamente a la gente joven, aunque hoy precisamente en esta actividad también participan muchísimas familias. Nos encontramos aquí ahora mismo en la iglesia de San Gonzalo Obispo para presentar el último de los actos que con motivo del centenario de la hermandad de la Verónica se están celebrando este año. Consiste en la presentación muy visual y dinámica durante la cual el público asistente podrá participar e interactuar con la persona a cargo de la charla. La charla en este caso es de la Asociación de Medio Ambiente Europeo y se llama Silvia García Moraga. La programación cultural la podrán bajar de la página web del ayuntamiento en formato digital y físicamente podrán recogerlo en el Museo Arqueológico de los Baños, en la oficina de turismo, en la propia Concejalía de Cultura, así como en el Cine Verasco. Agradecer la gran labor que hace en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer a Ires de Puño y a la de Arte Flámico Juano Gaya. Me encuentro junto a Arantxa Martínez, presidenta de la asociación Atenido Músico Cultural, maestro José Antonio Ayala y Raúl López, director de la banda titular de la misma asociación, para presentar la programación de Santa Cecilia 2023.